¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Mini Remastered 60 by DBI, como dice aquí el título, un clásico de altas prestaciones bueno, como sabemos este artesano británico está de vuelta con una versión bastante especial que rinde homenaje al aniversario número 60 del modelo original del Mini bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello, bueno, David Brown Automotive es un especialista británico dedicado a construir productos artesanales bastante especiales y su último trabajo no podía ser menos porque ha aprovechado el cumpleaños número 60 del modelo original del Mini para crear una edición de alto rendimiento que ya está rodando por la pista y demuestra cómo suena su motor optimizado bueno, como sabemos esta compañía inglesa ha publicado una amplia colección de fotografías y el primer video oficial del Mini Remastered del que únicamente van a producirse 60 ejemplares, uno por cada acontecido desde que se revelara el modelo original en 1959 los detalles de este coche ya no permanecen en secreto de manera que se pueda asegurar que esta firma británica se ha asociado con el especialista en clásicos, en modelos clásicos Ocelli que desarrolló el profulsor de aquel vehículo de finales de los años 1950 bueno, en palabras del CEO y fundador de DBA, o sea David Brown, estas fueron sus palabras al respecto estamos muy emocionados de anunciar esta nueva asociación pionera con Ocelli somos expertos en diseño e ingeniería de automóviles mientras que Ocelli se suma a nuestro conocimiento combinado como especialistas a largo plazo en perfeccionar el rendimiento de modelo de competición el Mini Clásico tiene una rica herencia de carreras y nuestro nuevo ejemplar que se revelará en su totalidad pronto, ofrecerá a los clientes otra razón más para querer tener un Mini Remastered ahora que también estamos atendiendo al mercado de rendimiento bueno, como sabemos este nuevo modelo se considera como uno de los mejores ejemplos del vehículo, o sea del modelo clásico del Mini ya que cada vehículo necesita 1400 horas para ser completado con respecto al modelo original, estas remasterizaciones creadas por esta compañía británica tan solo comparten el bloque y la transmisión aunque el primero fue reconstruido por completo para tener como potencia 94 caballos siempre y cuando el cliente estuviese dispuesto bueno, la nueva versión de alto rendimiento ofrece unas prestaciones mejoradas porque el profulsor aumentó su cilindrada hasta los 1000.4 litros y está acompañado de dos carburadores SU lo que se traduce en tener como potencia 125 caballos enviado directamente hacia el eje frontal el encargado de canalizar toda la energía es una caja de transmisión manual de 5 marchas que recibe la ayuda de un diferencial de deslizamiento limitado encargado de garantizar la máxima motricidad bueno, asimismo este Mini se beneficia de un chasis con una puesta a punto específica y es que ahora presume de unos amortiguadores ajustables procedentes del fabricante Valsain aparte de un equipo de frenos creado por el fabricante Upper Racing las llantas son marca NK de 13 pulgadas montadas sobre unos neumáticos que también son de alto rendimiento esto es lo que dice la directora de venta y marketing de la compañía David Brown Automotive, Michelle Gray cuyas palabras son estas estamos muy contentos de tener los primeros ejemplares del Mini Remastered o Selly Edition casi listos para salir a la carretera o el circuito de carrera junto con nuestro socio ingeniería o Selly estamos comprometidos a asegurarnos de que esta versión de rendimiento de Mini Remastered sea el paquete completo por lo que junto con los desafíos relacionados con la pandemia este modelo ha estado en planificación durante más tiempo lo habitual pero solo para permitirnos perfeccionar el mejor paquete de coches urbanos preparados para la carrera bueno, como sabemos la compañía DBA va a ofrecer una serie de colores únicos y varios trajes de competición con sus respectivos cascos aparte de poder elegir entre versiones de 2 o 4 asientos perdón, me había equivocado aquellas personas que prefieran la versión biplaza se beneficiarán de buckets y una jaula antivuelco los primeros ejemplares ya están disponibles con volante o en el lado izquierdo o derecho y su precio es de 114 mil euros algo así como 111 millones de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao